Recuperando el ejemplo del anterior vídeo, vamos a ver cómo capturar los eventos, en este caso los eventos de ratón. Lo que vamos a hacer es crear una variable llamada posición y le vamos a asignar un pgame.mouse.getPos. Esta función me va a devolver la posición del ratón en un array y va a asignar este array a la variable creada llamada posición. Vamos a pintar los valores para ver exactamente cómo funciona esto del ratón y vamos a ejecutar el ejemplo. Lo que podemos ver es que al situarnos en diferentes lugares de la pantalla nos printa el valor de esa posición x y y. Al mismo tiempo, como ya supongo que ya sabéis, el 00 está situado en la esquina superior izquierda y el primer valor va a ser el de la x y el segundo valor va a ser el de la y. Si por ejemplo asignamos esta posición directamente a la localización donde le habíamos dicho que teníamos que dibujar el círculo, lo que tendremos es que el ejemplo que hemos hecho pues el círculo sigue a la posición del ratón. Incluso si queremos podemos añadirle una directiva para que no haga visible el cursor del ratón. Set visible y le ponemos un false. Grabamos, volvemos a ejecutar y ahora lo que tenemos es que el cursor del ratón es invisible. Vamos a modificar el ejemplo otra vez para trabajar con los eventos de teclado y lo que vamos a hacer es que este valor que yo le le sumaba a la posición en x y este valor que yo le sumaba a la posición en y le vamos a poner un nombre de velocidad. Vx va a ser la velocidad en x y vy la velocidad en y. Vuelvo a poner la posición como un array de dos coordenadas y vamos a declarar el vx a 0 inicialmente y el vy lo vamos a poner a 0 también inicialmente. Aquí dentro, dentro de la gestión de los eventos del teclado, lo que vamos a hacer es añadir el save, el if, le vamos a decir que nos mire si el evento que se ha creado no es un quit, es decir, un clic en la ventana para cerrar, sino que es una pulsación de tecla, un key down. Perdón, sería event type, tipo de evento, es igual a pgame.key down. Le vamos a decir que si el evento es un quit, pues que cierre el bucle de juego y si el evento es una pulsación de tecla, un key down, lo que vamos a hacer es que ahora en función de qué tecla es la que hemos pulsado, que la vamos a tener en event key y la vamos a comparar con diferentes teclas. Epic Game tiene definido diferentes teclas como el left, que sería la tecla de la izquierda y si es la tecla de la izquierda, pues le vamos a pedir que a la vx le reste un valor. Vamos a ir haciendo el save y vamos a ir escribiendo diferentes valores para diferentes pulsaciones de tecla. En este caso, pues cuatro. Una para la tecla de la izquierda, otra para la tecla de la derecha y otra para la tecla de arriba y otra para la tecla de abajo. En las teclas de abajo y arriba, pues lo que vamos a hacer es modificar la vy en vez de la vx. Bien, pues con esto ya lo deberíamos de tener. Vamos a revisar que el indentado esté correcto. Bien, pues grabamos, compilamos, ejecutamos. Y aquí tenemos la pelota dibujada y cuando pulsamos a la derecha empieza a moverse hacia abajo y creo que la abajo y arriba la hemos puesto a la inversa. Entonces abajo tiene que ser sumar, grabo, grabo, vuelvo a compilar y vamos a probar para abajo, a la derecha, arriba, izquierda y podemos controlar la velocidad de la pelota en función de la tecla que hemos pulsado. ¡Gracias! ¡Gracias!